Sonó el celular Eras tú llamándome Me invitaste a cenar Volvimos al mismo lugar En tu mirada denoteo un touch de amor Yo no te he olvidado Aún te quiero corazón Estabas tan linda, te pude besar Me abrazabas, me pedías más Pero por desgracia desperté Solo fue algo que soñé Ahora, amor mío, tengo mi cuaderno Donde escribo todos los sueños que contigo tengo Para no olvidarte yo te llevo adentro Tengo mi visoria Son sueños y viendo Tú eres el aroma de mi flor De mi arco iris el color Antiotopa mi dolor Amor de bueno, mi nuevo amor Son saldeña de mi fuego Eso ya no es un juego Me enamoré de ti, te enamoraste de mí Pero solo me quedan todos los momentos Ahora, amor mío, tengo mi cuaderno Donde escribo, donde escribo Donde escribo todos los sueños que contigo tengo Para no olvidarte yo te llevo adentro Tengo mi visoria Son sueños y viendo En tu mirada denoteo un touch de amor Yo no te he olvidado Aún te quiero corazón Aunque tú me amaste y me deseaste Amor dormido despertaste Y ahora que sé que fue un sueño Todo se ha vuelto un infierno Estabas tan linda, te pude besar Me abrazabas, me pedías más Pero por desgracia desperté Eso no fue algo que soñé Ahora, amor mío, tengo mi cuaderno Donde escribo todos los sueños que contigo tengo Para no olvidarte yo te llevo adentro Tengo mi visoria Son sueños y viendo Ahora, amor mío, tengo mi cuaderno Donde escribo todos los sueños que contigo tengo Para no olvidarte yo te llevo adentro Tengo mi visoria Son sueños y viendo Donde escribo todos los sueños que contigo tengo Donde escribo todos los sueños que contigo tengo Todas las horas mas